Buenas tardes. Estamos aquí en Marbella, los Leones, para celebrar la 46ª Convención Nacional de Clubes. Pertenecemos a la organización Lions Internacional y esta convención está organizada por los cinco clubes que tenemos en Marbella. Una perfecta organización que nos va a proporcionar a los Leones Españoles la posibilidad, durante estos tres días maravillosos que vamos a pasar en vuestra ciudad, poder plantear nuestros objetivos, estudiar nuestras debilidades como organización y buscar también las oportunas soluciones a ello. Queremos crecer en España. Somos una organización, como os decía, de ámbito mundial, que estamos establecidos en 206 países y que somos 1.400.000 personas trabajando en objetivos solidarios en toda la ciudadanía mundial. Queremos, y es nuestro objetivo, crecer en España. 2.200 hombres en estos momentos, mujeres y hombres, conforman los clubes que están repartidos por toda la geografía y queremos crecer. Son momentos que es necesario porque nosotros decimos que cuantos más compañeros leones tengamos en nuestras filas, más ayudaremos. Cuantos más seamos, más obras podremos realizar. Trabajamos en muchísimos campos. Tenemos en España un centro de reciclaje de gafas de los tres que hay en Europa y de los 16 que hay en el mundo, que por campañas realizadas por todos los clubes de España, recolectamos gafas, las reciclamos en nuestro centro, que están en San Vicente de Arraspey, en Alicante, y posteriormente se envían a todo el mundo. Tenemos una actividad también muy importante, que son los perros guías. Tenemos una escuela, una escuela de perros guías en Rochester, en Estados Unidos, donde anualmente se prepara un número importante de perros, y concretamente en España, pues mandan un número de ellos. Voy a darle la palabra en este caso a... Bueno, España está dividida en dos distritos. Tenemos el distrito A y el distrito B. El distrito B lo conforma Andalucía, Ceuta y Melilla, y las Islas Canarias, y el distrito A, el resto de España. Tengo a mi izquierda al gobernador del distrito B, a Claudio Venerla, que es el anfitrión, digamos, de la convención este año, porque se organiza en Marbella, que pertenece a su demarcación, a su distrito, y a mi derecha al gobernador del distrito A, Miguel Ángel Fernández, que, independientemente de ser gobernador, es el asesor de perros guías para España, y él os va a explicar un poco cómo tenemos organizado esta extraordinaria actividad. Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho el presidente del consejo, compañero Arturo. Aparte de ser gobernador este año, llevo ya ocho años con el tema de perros guía, asesor del multidistrito, es decir, de los dos distritos. Os comento, en Leader Dog, Forte Blind, la escuela de perros guía en Rochester, Michigan, se están sacando todos los años aproximadamente unos 320 perros para los ciegos. De los 320 perros, aproximadamente 25 o 30 vienen todos los años para España. Es decir, ahora mismo, digo 25 o 30 porque según se empiece un mes u otro, o según la nieve que caiga en épocas, se pueden mandar cursos o no se pueden mandar cursos. Se mandan normalmente de cinco en cinco ciegos, van acompañados con un traductor, salen de Madrid, exactamente de la escuela de perros guías de la ONCE, de la Fundación ONCE, exactamente de Guadilla del Monte, vienen allí los ciegos, desde allí se les acompaña al aeropuerto, salen para Estados Unidos con un traductor, porque allí el único problema que tienen es que tiene que ser traductor de inglés, entonces todas las órdenes y todo se les enseña en inglés a los ciegos. Se están entregando los 30, vamos a ponerle los 30 perros, y al día de hoy tenemos 356 ciegos en España con perros guía atendidos por los Club de Leones. Digo atendidos entre comillas porque todos los años viene un instructor internacional, da una vuelta viendo a los ciegos que necesitan esa ayuda, la ayuda de un perro que no cruce por donde debe, el perro que normalmente orisquea, entonces hace un poco de daño a los demás ciegos que tienen sus perros bien. ¿Qué ocurre? Que el instructor este lo que hace es les reprende, les vuelve a enseñar lo que están perdiendo y a partir de ahí pues tienen otro año más. No es que se visiten los 356 ciegos que están en este momento, se visitan los que les hace falta que para eso se ponen en contacto con nosotros, nos mandan un correo y nos dicen, oye, que tengo este problema. Entonces ese es el tema que, entre otras cosas, hacemos los Club de Leones. La verdad es que si alguno de vosotros tiene alguna pregunta o quisiera, sin ningún problema os puedo… tenéis aquí en Marbella una, aquí en Marbella en una plaza que van los carritos con caballo, no sé cómo se llama esa plaza, donde terminan ahí, donde empiezan, ahí hay una señora joven, plaza del mar, hay una joven, una señora joven que tiene dos niños y que tiene un perro, Francis se llama, ese es un perro entregado por los Club de Leones. Ahí podéis ver cómo trabaja y qué es lo que hacemos nosotros los leones por ellos, es entregarles la vista, entre comillas lo de la vista. No necesitan a nadie para que les lleven a un lado o a otro, dejan el bastón y, en fin, bueno, pues es un medio para que nosotros hemos intentado suavizarle al ciego. Bueno, ahora nuestro gobernador Claudio os va a hablar también de proyectos y de realidades del leonismo. Sí, buenas noches. Yo soy el gobernador de este distrito, además soy miembro de un club organizador que es Marbella-Puerto Manus-Cosmopolitas. Nosotros, aparte de lo que ha dicho el presidente del consejo Arturo y el gobernador Miguel Ángel, también hemos hecho el año pasado una captación de plantación de árboles a nivel mundial. Nos hemos concienciado a raíz de todos los incendios que hubo en todo el mundo y también aquí en la costa hubo unos incendios de locura por la parte de Laurín, de Covín, que arrastraron hasta casas y etcétera. Muchas veces no lo hacemos directamente, lo hacemos vía asociaciones terceros, porque, pero el año pasado, por ejemplo, en 2012, hemos plantado más o menos 16 millones de árboles en el mundo. Pensar que no es una cifra así tirada a la campana. No, no, es cierto, tenemos las estadísticas en el mundo, en el mundo, los países, por supuesto, subdesarrollados, han hecho grandes campañas. Aquí en España, precisamente en Canarias, en mes de febrero, se plantaron en un bosque que fue arrastrado por un incendio en febrero, sí, el 23 de febrero se plantaron mil árboles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usamos los clubes, los scout y toda la buena asociación que quiera ensuciarse las manos. Le regalamos guantes, le ofrecemos palas, ir al monte con los árboles que nos dan los ayuntamientos, etcétera. Esto es también la labor de los clubes de leones. Es que, de verdad, el Club de Leones en España no es tan conocido, porque siempre he dicho yo, carecemos de humildad, porque no nos divulgamos suficiente las actividades que hacemos. Y hemos aprovechado, además, tenemos que dar la gracia a la organización de esta convención por habernos traído aquí esta conferencia de prensa para los que están aquí, diré poca gente que están aquí, sepan lo que somos. Nosotros servimos en nuestro lema y servimos en muchos, muchos factores humanos. Estamos trabajando día y noche. Hemos hecho, hace poco hemos inaugurado el 9 de marzo, 10 de marzo, perdónenme que me baile las fechas, que hay tantas actividades que de verdad, yo como gobernador, que tengo que visitar 45 clubes, a veces no sé dónde me despierto. Hemos inaugurado un centro de atención primaria para niños en Lorca. Lorca, como sabéis todo, fue devastado por el terremoto hace dos años. Fue el 10 de mayo, hace dos años. Bueno, nosotros, al año, nosotros Club de Leone, con dinero también de otras fundaciones, hemos lanzado el proyecto de hacer un centro especial para los niños que estaban desemparados los pobres y que es mejor de ayudar a un niño. y le hemos donado dónde pueden pasar y disfrutar de una educación especial. Este proyecto, que son de 400 y pico metros, ha costado, no quiero ser vanidoso y decir cifras, pero ha costado mucho, mucho esfuerzo de ustedes, que sois los leones. Nosotros somos los dirigentes y los que un poco los gerentes de toda la asociación. Pero sin ustedes no seríamos nadie. Gracias. Comentaros también que hace pocos días hemos tenido la oportunidad de que Marbella fuera elegida por nuestra directiva internacional para celebrar la junta, la tercera junta de la directiva internacional en la ciudad. nuestro presidente internacional Madden que este año que este año en su permanencia en el puesto de presidente internacional puestos todos ellos son puestos de servicio nosotros estamos en las responsabilidades durante un año y son puestos de servicio. Bueno, pues Madden Madden eligió o sea, el Lions Internacional eligió Marbella para celebrar su junta directiva y tuvimos la oportunidad de entregar una partida de libros importante en Málaga en el centro de la fundación McDonald's que es un centro como sabéis de niños con problemas la campaña que estamos realizando que la iniciamos ahora y vamos a entregar 25.000 libros en España en centros de este tipo y que los clubes de leones de toda España seleccionen vamos a entregarla como consecuencia de un convenio que hemos firmado con la fundación Seur que nos ha donado estos libros o sea, esta es otra de las actividades que nosotros en Leonismo Español también vamos a realizar este año tenemos un proyecto muy importante que intentamos erradicar el sarampión en el mundo para ello pues lo que hacemos es entregar vacunas en puntos del planeta que tienen este problema hasta ahora hasta ahora Lions Internacional ha entregado 20 millones de vacunas o sea una cantidad muy importante son 20 millones de dólares porque una vacuna vale un dólar a estas campañas se adhieren pues todos los clubes nosotros funcionamos de forma individual en el sentido que cada club establece sus proyectos y trata de ayudar incluso de una manera importante es el principal objetivo en su comunidad o sea digamos que en Marbella los clubes que tenemos implantados atienden necesidades de la propia sociedad de Marbella y evidentemente también contribuyen cuando ellos lo consideran porque los clubes insisto son ellos los que estudian los proyectos a realizar y en sus asambleas aprueban esos proyectos pues también colaboran en campañas a nivel internacional cuando así lo deciden animaros nosotros siempre intentamos establecer una línea de conexión con los clubes en los clubes de leones practicamos como objetivo fundamental la amistad y desde esa plataforma nos unimos para trabajar en favor de la sociedad tenemos aquí en estos momentos a un pasado dirigente que emplea una palabra que yo voy a utilizar también dice animaros a incorporaros en el leonismo porque de esa manera seréis felices si queréis hacerme alguna pregunta yo estoy dispuesto nosotros estamos dispuestos a contestarla agradecer perdonar agradecer antes de ceder el micrófono a a Henry Philip actual es el director de nuestra convención y él está trabajando no ahora sino que lleva un año trabajando en este proyecto de organizar la convención ha establecido un equipo muy importante de compañeros que le están ayudando ellos están en estos momentos sirviéndonos a los propios leones para darnos la cobertura suficiente para poder disfrutar de esta convención que también tendremos tiempo no solamente para trabajar en ella en nuestros problemas en nuestros proyectos sino también para disfrutar del hecho en sí de estar todos juntos los leones y también de disfrutar de esta maravillosa marbella muchas gracias si queréis hacer alguna pregunta sobre todo que sea fácil que no la hagan los leones porque serán difíciles de contestar pero vamos que no sean leones si quieres director decir algo por favor gracias presidente de esta motivación que te explica muy bien que es laionismo y que trabajamos claro trabajamos todo para la misma cosa we serve y eso es lo más importante recoger dinero para ayudar eso es lo básico de la laionistica falta bien saber la laionistica no es una religión no es una secta es nada es siempre amigos que trabajan juntos por un objetivo y como le dice el presidente todos somos individual todo club tiene su directivo que va a hacer porque va a poner su dinero hablo siempre un poco de la convención porque eso es para mi importante hemos recibido este honor de hacer esta convención aquí a Marbella dos años antes y el año pasado esta la reunión que hemos tenido la reunión el consejo está de acuerdo para organizar este evento es un evento que es no complicado me hace mucho trabajo porque hace mucho trabajo porque falta organizar y una organización todo el mundo lo sabe no es fácil falta primero un equipo para trabajar y somos cinco clubes y nosotros mi presidente dice vamos a trabajar junto con los clubes ok el club de la lengua alemana no es más alemana la lengua alemana para ellas es más fácil para organizar una cosa porque es un directivo y vamos a trabajar lineal pero con los españoles es un poco más complicado me gusta mucho las discusiones y vamos de arriba abajo de toda la dirección y al final el resultado es el mismo este equipo es el cinco clubes que tenemos aquí en Marbella que es el club fantástico donde todo el presidente trabaja con nosotros yo voy a explicar una vez arriba y trabaja junto siempre para tener una información hemos calculado hemos pasado pasado junto más de 120 horas 120 horas para para organizar este evento esto es siempre las reuniones que hemos tenido todos los lunes y creo todos los lunes todo el mundo están en la reunión esto es increíble estos ocho meses que las personas participan para discutir para poner su idea y para este resultado yo espero que es una forma de amistad que se ha creado con los clubes juntos para mí la amistad es la más importante en el leonismo sin amistad tú no puedes trabajar la amistad es la cosa que las personas están juntos tener ideas y puede crecer y eso es un un trabajo no es que la creemos bien hacer esto convención somos un equipo de todo de clubes actualmente ahí a Marbella que se conoce muy bien y que tiene una idea ayudar después vamos a disfrutar de la convención porque actualmente vamos a recibir un cóctel que no amigo Marcos que no está ahí que prepara el cóctel que ha trabajado no día y noche pero que ha trabajado todo para que vosotros puedan disfrutar este tiempo muy bien hemos pensado que no vamos a poner por ejemplo dinero en papel por ejemplo los participantes reciben un pendrive donde todo está marcado donde todo está marcado al interior vamos tenemos ahí mi amigo de la prensa que va nos acompañar tres días va a hacer fotos de todo y también diferentes filmes que vamos a poner en pendrive todo el mundo puede comprar este pendrive puede disfrutar de ver esta convención y puede hacerle foto que le gusta estas pequeñas cosas me falta organizar falta de sponsors para pagar porque el dinero no está fácil una convención costa mucho dinero tenemos un equipo como mi Gündar y Irene que trabajan mucho mucho para tener esta organización la persona dice por favor escríbeme sin nada después falta saber de qué club vienen las personas las voces para organizar que las personas pueden volver es un trabajo podemos tres meses día y noche porque las personas no tienen un problema porque te llaman a las 10 de la tarde de la noche para preguntar tú puedes inscribir o cancelar esto es un trabajo que nos costa mucho pero todas las personas que hacen el trabajo no discutamos del tiempo que hemos perdido somos muy contentos de recibir a Marbella y vamos con la fiesta gracias aplausos 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 aplausos